Hola, buenas noches. La semana pasada el Ministro de Hacienda hizo mención a la desaceleración económica que está experimentando nuestro país, lo cual atribuía fundamentalmente a una serie de propuestas que están haciendo los candidatos a presidente que están generando ciertas expectativas en el empresario. Entre otras cosas una reforma tributaria, reforma a la constitución y por otro lado también un cambio al sistema de pensiones. Pero más allá de este tema político y más allá de esta desproligidad un poco de parte de la autoridad, hay que señalar que nuestros socios comerciales como Europa, como Asia, Estados Unidos, no han logrado definitivamente consolidar la etapa de recuperación económica, lo que evidentemente nos deja de alguna forma expuesto a un menor crecimiento en nuestra economía. Por otro lado, hay que señalar que este ajuste que se está produciendo es una situación relativamente de normalidad, sobre todo cuando sabemos que la economía se mueve en función de ciclos económicos y esto quiere decir que estamos llegando a una fase en la cual se está terminando con ese ciclo o esa etapa de expansión en la acumulación de capital y por otro lado que el empresariado está haciendo un ajuste en sus expectativas. De una u otra manera en Chile esto se está ya manifestando particularmente porque las importaciones de equipamiento, maquinaria ha venido experimentando descensos importantes. Por otro lado el sector de la construcción que habitualmente estaba trabajando con tasas de crecimiento del 10%, hoy lo están haciendo en tasas que fluctúan entre un 4% y un 5%. Hay que señalar además que desde el punto de vista del crédito y las tasas de interés también se está produciendo curiosamente una baja en todos los créditos de consumo pero particularmente por el lado de la oferta, no por el lado de la demanda y esto de alguna manera responde a la situación por la que está atravesando el sistema bancario derivado de todas estas nuevas restricciones que se produjeron a raíz de las denuncias formuladas por los clientes. Esto también de alguna manera está explicando que el consumo también ha decaído o por lo menos a niveles relativamente moderados toda vez que se espera que el empleo y los ingresos también tiendan a ajustarse a estas nuevas etapas por las que va a atravesar nuestra economía. Asimismo también es importante señalar que el tipo de cambio que es el precio del dólar ha venido experimentando un nuevo nivel en relación con esta etapa que se está viviendo y esto particularmente porque la dinámica de movimiento respecto al precio solía responder particularmente a las variaciones que experimentaba el precio del cobre. Sin embargo hoy en día el precio del dólar en nuestro país está dependiendo también de otros factores externos generando un desacople respecto de esas causalidades. particularmente podemos observar el hecho de que Estados Unidos haya anunciado que va a poner término a la política monetaria expansiva a través de la compra que estaba haciendo de bonos a las empresas y al sistema bancario. Hoy en día lo está analizando lo que generó evidentemente ciertas reacciones y muchas reacciones también en la bolsa de valores y consecuencialmente una apreciación del dólar generando consiguientemente aumento en el precio de las divisas en la mayoría del resto de los países. Con todo lo que hay que señalar es que Chile está atravesando una nueva etapa de moderación en el crecimiento en el empleo enmarcado dentro de un sistema de precios que está relativamente controlado y que se va a ajustar definitivamente a los margen establecidos por el banco central y por otro lado un precio del dólar que ya ha traspasado la barrera de los 500 pesos y lo más probable es que haya llegado para quedarse y esto porque las condiciones ahora que están de alguna manera explicando el cambio en el precio del dólar son también de carácter externo. Más allá de estas situaciones o ajustes económicos al que nos estamos viendo enfrentados hay que señalar que hay que ser responsable, hay que tener claridad respecto de lo que se está planteando porque no es necesario exponerse a la crítica política cuando las autoridades técnicas están jugando un rol que es muy importante. Buenas noches.